Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Hoy vamos a preparar una paella valenciana. Los ingredientes son conejo, caracoles, romero, pimentón, tomate rallado, pollas anchas, habichula de la peladilla, garrafón, arroz bomba, aceite de oliva y caldo de pollo. Esta paella se hace con pollo y conejo. Lo que pasa es que yo he hecho un caldo de pollo para no echarle pollo. Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y sofreímos durante 4 o 5 minutos. Ahora cogemos el tomate y echamos el tomate. Llevamos el tomate y echamos el fuego. El sofrito se hace a fuego medio. Cuando echamos el tomate subimos el fuego para que le quite el agua al tomate. Vamos a poner el arroz. Como son congelados también yo estoy en agua. Y lo conseguimos congelados. Ahora cogemos los caracoles. Yo puedo hacer sin caracoles si no os gusta. Ahora cogemos los caracoles. Ahora cogemos los caracoles. Ahora cogemos los caracoles. Ahora cogemos los caracoles. Y ahora cogemos los caracoles. Y ahora cogemos los caracoles. Ahora cogemos los caracoles. Una buchadita de café. Echamos un poco. Ahí. En la buchadita. No? Una. Siempre con cuidado que tiene tono seco. Vamos a echarle un litro, como tiene que estar hiriendo esa palla tiene que hervir, no se confiere el agua. Y la dejamos hervir unos 15 minutos. Ya han pasado los 15 minutos, hemos agregado 200 ml de agua porque se evapora o de caldo de pollo, vamos. Ahora cuando no se mueva la julia, cuando la julia se congelaba, el más plano se puede deshacer, vamos a ir moviendo mucho de la forma, dejamos un rato. Y la tenemos 5 minutos a fuego fuerte. Los otros 10 a fuego medio lento. Ya han pasado 14 minutos, ahora subimos el fuego para hacer el soparra, si os gusta. Vamos oliendo, que nos agarre. Esta paella me ha dedicado a mi amigo Víctor de Valencia. ¿Víctor? ¿Es una paella valenciana o qué? Para mi amigo Víctor de Valencia. Es que es muy valenciano. Víctor, ¿te gusta o qué? Tú que eres un valenciano auténtico. Mi amigo Víctor la Sirenita, alias la Sirenita, también conocida por Víctor la Mala. Por tener muchos amigos en el mundo. ¿De restaurante o no de restaurante, Víctor? Víctor y mis amigos de Valencia. Pues aquí tenemos la paella valenciana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.